Esta propuesta que decidimos hacer, debido a lo que todos ya sabemos, que está atravesando nuestro país, nuestro departamento, no es ajeno a ello, la localidad, y decidimos hacer esto, que la verdad que ha tenido una muy buena repercusión, estamos muy contentos, tanto desde el centro comercial como desde el municipio, por la gente, cómo se ha aprendido con esta iniciativa, todas las familias, algunos comercios también, que nos han enviado sus fotos y sus decoraciones. ¿Cómo se va a evaluar? Sabemos que desde el grupo se va a hacer una selección de fotos, y bueno, va a haber premios, ¿cómo un poco se va a terminar y redondear esta idea? Bueno, la idea es, por eso la creación de la página, con el apoyo de Jackie Menchú, que es diseñadora, ella nos ayudó a crear todo esto que es la página de Facebook, que a veces nos cuesta un poquito, ¿no?, las redes, y también está en Instagram. La idea es que nos vayan pasando a los números telefónicos que pusimos en la base, las fotos. Esas se suben tanto a la página de Facebook como de Instagram, y después de ahí, aquellas fotos o videos que tengan más me gusta van a ser los ganadores. O sea que lo va a evaluar la población. Todas aquellas fotos, ya digo, que sean más votadas, y ahí tenemos para distribuir tres premios para las familias, para las casas de familia, y dos premios para aquellos comercios que también se sumen a esta propuesta. Perfecto. Bueno, así que lo importante es ingresar, ¿no?, en la página de Facebook, también en Instagram, Navidad en Casa, y bueno, allí tratar de votar por parte de la gente, ¿no?, y a la que le guste más, bueno, allí darle el me gusta, que de esa forma va a salir la ganadora. De esa forma va a salir el ganador, lo decidimos así porque nos parecía que era algo lo más justo, ¿no?, que tampoco queríamos poner un jurado y, bueno, andar en la calle. Tenemos que cuidarnos entre todos, tratar de movilizarnos lo menos posible, y de esa manera que la población votara y, bueno, incentivarlos a todos, ¿no?, a modarnos un poquito con esto. Perfecto. ¿Hasta cuándo hay plazo, Daniela? El plazo es hasta el domingo a las 23 horas. Es el plazo para enviar las fotos, después, bueno, nosotros durante el día lunes vamos a chequear todo, ¿no?, para ver aquellas fotos que creo que tengan más me gusta. Ahí sí, alguien de los que estamos en la organización, nos vamos a dar una vuelta por el lugar, aquellas fotos seleccionadas con más me gusta, para constatar que sea realmente la decoración que nos mandaron, ¿no? Perfecto. Así que este domingo 20 de diciembre, domingo 20, hasta las 23 horas, bueno, allí van a poder tener tiempo. Así que, bueno, todavía quedan, ¿no?, un par de días para poder mandar fotos. Sabemos que casi todo el mundo siempre decora en esta época y está lindo participar. Sí, sí, está muy lindo. La verdad que da gusto, ya te digo cómo se está enganchando la gente. Todavía queda hoy, queda mañana sábado, todo el día domingo, para que nos hagan llegar las fotos. Y de alguna forma, bueno, no dejar pasar la fecha y aprovechar, bueno, que la gente está en sus casas y, bueno, de alguna forma generar algo para finalizar el año de una forma distinta, ¿no? Sí, 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 esa era un poco la idea. Bueno, nos quedó pena no poder armar el arbolito grande que habíamos armado el año pasado en la avenida, que, te repito, con todo esto no estaba bueno, ¿no?, a juntarnos y estar aglomerados para armarlo. Bueno, y decidimos hacer esta propuesta para incentivar un poco y no dejar pasar esta fecha. Y ya aprovecho para decirte que igual terminamos armando un arbolito en el parque, en el parque Clausoles, ahí hay armado un arbolito, hay decorado un arbolito de Navidad, así que todo aquel que quiera pasar a verlo antes de las 23 horas.